A menos de una semana del fallo de la Corte que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios y después de que el Gobierno intentara avanzar arbitrariamente sobre los medios del Grupo Clarín, la empresa presentó este lunes un plan de adecuación voluntaria a las disposiciones de la norma. De acuerdo con el artículo 161 de la ley y tras un fallo de la Cámara Federal en lo civil y comercial, Clarín aún gozaba del plazo de un año para adecuarse. Es decir, que Clarín todavía tenía un año para decidir de qué medios desprenderse ya que los efectos de la ley estaban suspendidos mientras la justicia resolvía sobre su constitucionalidad. Sin embargo, visto el apuro del Gobierno por aplicar la adecuación de oficio y con el objetivo de proteger sus derechos y garantizar la continuidad de sus empresas periodísticas y audiovisuales, Clarín se presentó ante la justicia y ante la autoridad de aplicación y llevó una propuesta que divide al grupo en seis unidades de negocios, de las cuales se destacan dos. En una confluyen Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche, la señal de cable Todo Noticias TN, las radios Mitre, FM 100, las cordobesas AM 810 y FM 102.9 y FM 100.3 de Mendoza. A estos medios se suman 24 licencias locales de televisión por cable en ciudades donde no hay incompatibilidad con señales de televisión abiertas. La otra unidad mayoritaria mantiene el grueso de las operaciones de cablevisión. 24 licencias de televisión por cable, incluido Canal Metro, que opera en la ciudad de Buenos Aires. Las cuatro unidades restantes se dividen entre las demás señales de cable, de aire y de radio, en las cuales tiene participación el grupo Clarín. Obviamente nosotros este plazo adicional, pero decidimos anticiparnos y presentarlo hoy ante la amenaza directa que estamos viviendo los últimos días de parte de la AFSCA, de ir de facto por nuestros medios. Nosotros tuvimos la visita de Sabatella el jueves, iniciando un plan de adecuación de oficio que es ilegal y que vulnera el fallo de la Corte. Tuvimos la noticia el viernes que el propio Sabatella, junto con Kicillof, se reunieron en el Tribunal de Tasaciones ya para ponerle precio a los medios del grupo Clarín. Durante el fin de semana hubo declaraciones que hablaban de que irían ya no solo por nuestras licencias, sino por nuestros bienes, los bienes afectados a las licencias. Y aquí hablamos de la infraestructura, de la tecnología que usan estos medios. Con lo cual, frente a esa amenaza directa de confiscación y de silenciamiento, decidimos anticiparnos y presentar este plan de adecuación voluntaria, aunque, insisto, hubiéramos tenido mucho más plazo para hacerlo. Paralelamente a todo esto, el grupo Clarín seguirá llevando adelante acciones judiciales para defender sus derechos y para exigir que la ley se aplique para todos igual, cosa que hasta hoy no ha ocurrido, ya que otros grupos de medios gozaron de algunos privilegios fruto de una buena relación con el gobierno. Algunos, por ejemplo, como el grupo Indalo, dueño de C5N y de Radio 10, o Telefe, no cumplen con la disposición legal que dice que no se puede ser prestador de un servicio público y tener licencias de medios audiovisuales. El grupo Indalo es dueño de la empresa Oil de Estaciones de Servicio de Combustible. Y Telefe es parte de un holding que ofrece servicios de telefonía y que pertenece a capitales internacionales, cosa que también está prohibida por la ley. Otros, como el grupo perteneciente al ex banquero menemista Raúl Moneta, hoy cercano al gobierno, y dueño de las radios Rock and Pop, Metro, Blue y América, tuvieron tiempo de más para presentar sus planes de adecuación. Esto va a contramano del fallo de la Corte Suprema, que le pidió al gobierno que haga una aplicación justa de la norma en iguales condiciones para todos y que la autoridad de aplicación garantice criterios técnicos e independientes sin favorecer a nadie en particular. La propuesta voluntaria de Clarín prioriza la preservación de los contenidos periodísticos y de las fuentes de trabajo. Todo esto ya está en manos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA, es decir, de Martín Sabatella. Estudiar el plan de adecuación, si ese plan de adecuación cumple los requisitos, si se ajusta estrictamente a lo que la ley determina, y en ese marco se trata y se puede tratar el directorio y se aprueba si cumple los requisitos de la ley, insisto. Y si no lo cumpliera, tienen unos días para corregir, observaciones, 10 días, y si no, como vos bien decís, puede total o parcialmente pasar a la adecuación de oficio. La autoridad de aplicación ahora tiene 120 días para contestar a la presentación del Grupo Clarín.